hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida en este instante santo desde lima perú hola muy buenos días a todos feliz y agradecida de estar aquí te saluda marta zarabia desde searon el estado de washington gracias hola buenos días te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia gracias por compartir con nosotras en esta mañana gracias hermosas estamos aquí desarrollando el texto de un curso de milagros desde diferentes partes del mundo desde diferentes partes del universo sabiendo que somos una solamente estamos en el capítulo 16 el perdón de las ilusiones y hoy toca el subtítulo 3 16.3 que dice las recompensas que se derivan de enseñar guau qué rico voy a leer el párrafo 1 que dice ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente es posible que hayas enseñado bien pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar si examinas es lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creía saber no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento por lo tanto él pudo verlo objetivamente y percibir que no era tan cierto tuvo que haber hecho esto basándose en un sistema de pensamiento muy diferente que no tiene nada en común con el turismo pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegas y como resultado de ello has llevado paz allí donde antes había dolor y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría así es que bendición querida marta hermosa gracias bien y gracias adriana es los frutos los frutos de enseñar y enseñar realmente lo que somos esa parte natural como el día de ayer les decía esa parte que es la esencia natural que no nos la creemos que desconfiamos de nosotros pero es algo que surge de manera natural y eso es lo que enseñamos eso es lo que compartimos y cada vez que nosotros enseñamos pues estamos aprendiendo estamos aprendiendo de nosotros mismos no sé si les ha pasado pero llegan esas situaciones a nuestra vida ya sea amistades familiares compañeros de trabajo y llegan con situaciones que no sabes ni por qué llegan hacia ti y tú tienes algo que decir cuando te haces a un lado cuando haces a un lado el ego y dices hay que puedo contestar dime dios mío a veces hasta en automático dios que le contesto así y surge algo cuando surge sea algo no sabes ni de cómo ni sabes de qué pero viene ese algo que puede darle claridad y sentido a la otra persona pero realmente eso que está saliendo te viene a ti como rebote así como claro esto es algo que a mí me hace sentido porque realmente estás a la mejor manera de aprender es enseñar la mejor manera de recibir es dar siempre es eso dar es recibir es lo mismo cada vez que nosotros estamos enseñando algo lo estamos recibiendo de vuelta y como siempre está la elección que quieres enseñar qué es lo que estamos enseñando si estamos enseñando desde el miedo pues obviamente eso va a venir de vuelta esas experiencias esas situaciones pero cuando nosotros queremos experimentar y realmente aprender a hacer a un lado es dejar de querer tomar el control de todo y realmente hacer darte cuenta que todo es un aprendizaje y todo en todo momento estás enseñando dice aquí hay una parte que dice puede que estés enseñando libertad pero tú no sabes lo que es la libertad por eso es que estás ahí para enseñar porque todo al final aquí me encanta que dice pues sus frutos los que los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos a través de sus frutos todo lo que estamos dando todo lo que estamos enseñando lo estamos aprendiendo a mí me pasaba y seguramente a ustedes que cuando yo inicié el curso de milagros había un algún interno en mí que me decía esto tengo que irlo a compartir esto no es para quedarme yo solo y aquí hay en esta parte en este capítulo dice si te quieres quedar solo te aíslas es decir te puedes excluir pero el conocimiento el real conocimiento y tu aprendizaje no lo vas a no vas a tener los frutos entonces yo decía esto tiene que irse a compartir y era un motor me preparé el tiempo que tuvo que ser para cuando yo decidí estar guiando un grupo acompañando a un grupo y ser ese 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 maestro de dios que nos dice aquí en el curso de milagros y yo decía no sé cómo no sé cómo pero aquí es algo interno que me mueve a estar aquí cuando empecé a dar los cursos de verdad fue la mejor manera en la que pude comprender el curso ahí fue cuando la ese conocimiento que viene que no es esa parte del ego que todo lo quiere saber y que quiere demostrar que tan inteligente no es esa no se requiere eso es un conocimiento que te nutre es un conocimiento que te llena de paz que no hay necesidad de demostrar que tanto sabes o que no sino la necesidad es de compartir de compartir para que esto llegue a las corazones de las demás personas y tener ese fruto que es la paz ese fruto que es la libertad entonces ahí fue cuando me di cuenta esa es la mejor manera y este fruto eso es la recompensa cuando tú decides ir y enseñar aún cuando la mente te va a decir pero cómo estás hablando de esto si tú no sabes ni lo que es pero cuando dices pero hay algo en mí que sí sabe lo que es y esa parte no sé en dónde está pero se siente vas y cuando lo compartes lo enseñas en ese momento te hace sentido a ti porque porque sientes la libertad sientes lo que eres entonces pues los frutos están en todo momento en el que tú te decidas en el que tú te decidas enseñar y pues obviamente recibir ese aprendizaje de vuelta para ti gracias gracias marta hermosa así es es tan rico y lo más rico es que no sé si les ha pasado pero los casos que me llegan por ejemplo como coach en las sesiones digo esto es mío gracias dios mío esto es mío esto es mío o sea hay dos cosas y tres cosas importantes no que uno que tú le das a través de ti porque ojo está claramente dice y que tú no eres no no creas que tú eres es el espíritu santo pero a través de este hermoso cuerpo de este hermoso cuerpo es que ellos se regocijan despiertan no literalmente se quitan las cadenas de repente de poder estar aprisionado tantos años no yo conozco personas que recién conocen este curso de milagros 60 años 62 años dicen jenny dónde estuvo esto dónde estuvo esto no y eso eso te da esa esa alegría y dos es que sanas o sea tú sanas tú liberas y te sientes en paz porque después de una sesión o después de un conversatorio de una práctica con tu amiga de una situación x tú dices guau esto era mío yo me decía todo esto no entonces sanas y te sientes feliz realmente es un regalo es un regalo para cada una de nosotros de verdad gracias gracias a este curso de milagros mi querida adriana bella cuéntanos tú desde tu experiencia y efectivamente no es el hemos hecho todo para enseñarnos que cómo vivir en este en esta sociedad no en este mundo en el que realmente nos regimos y hoy que tengo la oportunidad bueno de ser mamá realmente me pregunto tanto que le insistimos a enseñarles a estos hijos cómo comportarse cómo vivir esta experiencia pero realmente siento que nosotros y las personas que compartimos esta experiencia no lo preguntamos desde dónde vamos a realmente poder trascender y construir esa brecha es ese puente entre los dos seres no porque tenemos con el entrenamiento mental con esta disciplina con este con esta posibilidad que se nos da de ser estudiantes del curso pues realmente poder ver que es que está se va a tender ese puente pero cómo lo vamos a hacer necesariamente recordando el ser que somos y se nos dice en la lectura del día de hoy es que este curso es para enseñarnos a conocer quiénes realmente somos y uno de los de las frases de jesús es conocerte a ti mismo pero el conocerte a ti mismo es la esencia divina que somos el pensamiento creador con el cual estamos aquí la idea de dios cuando resolvió cuando decidió tener su hijo y extenderse a través de ese pensamiento así que esa esencia es la que nos habla jesús pero claramente siempre nos está diciendo con el sistema de pensamiento de ego estás en la ilusión estás en la idea de que tú sabes que tú conoces como decía marta desde ese desde esa inteligencia desde esa mente intelectual pero realmente la esencia divina ya lo eres no tienes que ir a perseguirla no tienes que ir a aprenderla porque realmente eso es lo que estamos haciendo no todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando porque necesariamente es ley de causa y efecto y aquí nos está poniendo en este escrito pero realmente es desde dónde y qué anfitrión vamos a ser nosotros que somos los anfitriones de dios pues efectivamente estamos siempre tomando la decisión voy a ser anfitrión de dios o voy a ser rehén del ego porque cuando tú dices esas personas que llegan a nuestras vidas pues vienen es a liberarnos no nos liberamos juntos cuando cuando en la psicoterapia entregamos a la expiación cuando decidimos ver todas estas ideas y decisiones equivocadas necesariamente sanamos juntos y por eso unimos nuestras mentes en pos del firme propósito que es la paz muchísimas veces llegamos a la psicoterapia por otras razones por una enfermedad por una relación de pareja por la situación que estemos viviendo pero realmente allí nuestro propósito siempre va a ser unir nuestras mentes con la del espíritu para ese propósito que es la paz así que más allá de la paz que se conoce en el mundo de las formas es realmente esa paz y esa oportunidad que tenemos de sanar cada uno de nosotros a través del quien sí sabe que efectivamente está haciéndonos a un lado y pudiendo decir no sé él está esta mente del ego no sabe pero nos vamos a unir a una mente que sí sabe y es esta mente la que vamos a empezar a conocer y vamos a empezar a construir ese puente del ser que si somos y poder disolverlo esa brecha que sentimos que tenemos en las dos mentes con las cuales estamos operando el día de hoy gracias a adriana bella así es y voy a leer el párrafo 9 adriana lo que tú decías dice tu puente está mejor construido de lo que te imaginas y tus pies están firmemente asentados en él no dudes de que la atracción de los que están al otro lado esperándote no te vaya a ayudar a cruzar sin contratiempos pues llegarás allí donde quieres estar y donde te aguarda tu ser tal cual que bendición o sea que más que más que más dudas podría haber al respecto de estos milagros gracias padre vida gracias adriana gracias marta te invito a que leas todo el capítulo 15.3 porque cada párrafo tiene un mensaje hermoso léelo de verdad así tranquilo liberando tu mente lelo y vas a vas a encontrar cosas maravillosas de verdad a mí me decían jenny pero cuando tú haces estos estas transmisiones mira que pierdes tu tiempo tienes que hacer todos los días no te aburre qué ganas de eso te pagan no yo digo guau no te imaginas cuánto gano y me dicen o sea te pagan yo creo que cierto no puedo decir al universo que el dinero no es importante dinero te amo dinero sí claro que sí te amo pero creo que la mayor re con porque recuerda que venimos a este juego de la vida intercambios y todo eso pero creo que lo más rico de todo esto y siempre cuando terminamos las transmisiones yo les digo a ellas de verdad gracias gracias porque siento es mi desayuno mental definitivamente y para mí no es hay que tengo que hacer las transmisiones el día de hoy hay no 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 al contrario para mí hacer esto es un estímulo es una motivación porque sé que cada encuentro con ustedes marta adriana tere jenny mardi cada encuentro para mí es un aprendizaje cada encuentro es una sanación cada encuentro es esa sensación de vivir y decir guau 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 cuánta información cuánta información porque es diferente que tú leas sola no veas pero ya con estas explicaciones que cada una de ustedes dan ya lo entiendes más se llega más rápido a la gente así es gracias a diana gracias mata realmente me siento bendecida de poder hacer esto y yo te invito el día de hoy que tú también lo hagas de repente no una transmisión si lo puedes hacer genial un facebook es sería genial pero lo hagas de repente en cada instante de tu vida con las personas que están a tu alrededor puedes hacerlo con una persona que de repente está en el mercado y una sonrisa y eso porque somos energía somos información somos vibración si ese es el aporte que vamos a dejar al mundo el amor y la paz que somos muchas gracias marta gracias adriana y vamos a cerrar este espacio santo marta tus palabras de cierre como siempre decide decide compartir decide querer hacer ese cambio dentro de ti no en el exterior querer ir por tu paz que tu prioridad sea la paz y que todo lo que lo que tú compartas siempre pide esa guía porque es que ahí está pero necesitamos acercarnos el curso de milagros nos dice todo esto también va a desaparecer estas ideas todas estas herramientas también las vas a trascender pero es un entrenamiento para llegar a eso entonces aquí están las herramientas decide usarlas decide elegir al espíritu santo tenemos que tomar esa decisión y decir quiero estar en paz muéstrame el camino guíame enséñame y en ese momento surgen y estás listo para compartir porque llegan las personas aquí dice tú no te preocupes van a llegan esas esas personas así como tú llegaste en algún momento cuando necesitabas y así es ese ciclo entonces comparte en la manera que tú compartes estás recibiendo la manera que tú estás enseñando estás aprendiendo entonces hace esa actividad del día de hoy una de las cosas también que quiero compartirles es recordemos que esto es un dictado de jesús directamente y que cada frase por eso es importante decías yen y lean si lean todo y leanlo no una vez muchas veces muchas veces yo creo que yo le todas aquí lo hemos leído y releído y lo volvemos a leer pero todo es un mensaje y estás aprendiendo de ese mensaje todo es como si te estuviera hablando yo les invito a que hagan este experimento o esta prueba algo que esté surgiendo en tu vida simplemente agarra el curso si no lo tienes en internet está en automático para en una hoja del pdf o del libro y lee ese párrafo y es un mensaje para ti y estás aprendiendo a través de ese mensaje y los frutos que te da ese párrafo esto es una es una comunicación con jesús con él es a través del espíritu santo hay que abrir y dejaron a un lado esa mente egoica que todo lo quiere saber cuestionar y que todo pone dudas paréntesis perdón signos de interrogación hazlo a un lado y simplemente deja que eso eso que estás leyendo te llegue ese aprendizaje para que veas el fruto que está ahí y así como eso es todo entonces yo te invito a que hagas esto y que decidas decidas esa parte de esa mente recta que te guíe que te que te acompañe para que puedas seguir aprendiendo evolucionando pero ese aprendizaje de paz ese aprendizaje que te va a llevar a tu felicidad que es como dice el cielo se va a abrir esa brecha ese camino que te va a conducir hacia el camino de la hacia el reino de los cielos aquí en la tierra experimentar el cielo aquí en la tierra muchas gracias a todos bonito día gracias marta bella vamos a experimentar estamos experimentando el cielo no necesitas dejar este cuerpo para saber el infierno el cielo aquí está el cielo aquí mismo en este instante en este instante como dice marta adriana que tu prioridad sea eso no quiere ser el anfitrión de dios o quiere ser el rey del ego no adriana hay bendito mi querida adriana tus palabras de cierre amiga y aquí podríamos darnos cuenta como tenemos el todo no estamos contenidos en el todo y en las y en las partes no realmente es como el hijo de dios tiene la posibilidad de estarse experimentando de diferentes maneras de eso que vamos a elegir como decíamos como decimos en casa cada encuentro es aquello que vamos a estar experimentando y tu mente va a empezar con todas estas porque leerlo tantas veces y porque cada vez tenemos un mensaje necesariamente estamos instaurando nuestro sistema de pensamiento es como si cogiéramos otra vez a partir del pnl por poner un ejemplo aquello que sí queremos experimentar todas estas palabras no hay muchísimas veces que cuando empiezo a hacer los ejercicios la mente va a ir a buscar la palabra opuesta pero si somos si estamos allí oye empezamos a darnos cuenta cómo opera el ego no él él opera para través de mi distracción del ser si el ser si yo no estoy allí consciente monitorizando mis pensamientos él se va a llevar y es lo que hemos experimentado durante tantos años en nuestras mentes así que aquí se nos dice es de esa esa dosis de buena voluntad el cielo mismo pero está apoyando para que salgas del sueño para que despiertes para que esa mente dormida pueda despertar y salir de la ilusión que estamos experimentando pero efectivamente es un trabajo es una disciplina es leer es hacer los ejercicios porque con los ejercicios es que realmente va a ver ese entrenamiento mental y es a partir de allí que vamos a empezar a hacerlo tal vez un año tal vez el siguiente año el siguiente y cada vez esto se nos va a volver nuestra forma de vida nuestra experiencia aquello que en algún momento de nuestras vidas dijimos si no nos vamos a encontrar y lo vamos a hacer y vamos a seguir de la mano porque realmente no podemos llegar sin los hermanos realmente esa es una de las condiciones que se nos enseña el curso así que como siempre la invitación es que deseamos desde donde yo quiero experimentar el día de hoy en esta estado de conciencia y en poder empezar no a tomar las decisiones desde otro punto así que estos dos sistemas de pensamientos allí están listos para que tú decidas de dónde te quieres experimentar el día de hoy muchas gracias gracias adriana gracias marta así es siempre me quedo con esa última palabra de adriana que dice tú decides desde dónde quieres experimentar definitivamente pareciera tan facilito esta palabra tú decides desde dónde quieres experimentar te recuerda todo viene de un pensamiento un pensamiento genera una emoción y todo pensamiento todo pensamiento se convierte en tu realidad entonces tú decides tú eliges me voy con marta tu prioridad tu paz tú eliges qué pensamiento sostener el día de hoy sí gracias por estar aquí gracias padre vida gracias espíritu santo gracias gracias totales al mundo entero gracias por esta paz que mora en mí que mora en ti que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 gracias gracias bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo